¿Qué es la Plaza Libertad? La Plaza Libertad es un lugar también importante, se tardó mucho tiempo en construirla, fue inaugurada en el año 83, o sea que muchísimos años después del traslado, era una ciudad sin plaza, no teníamos un lugar de encuentro, así que la plaza fue como un lugar también que no nos entregaron o que no tuvimos al principio. El nombre de la plaza es Libertad, fue elegido por una votación, por ahí los federalenses en aquel momento tuvimos la sana costumbre de poder votar, poder elegir, elegimos el lugar donde nos vinimos a vivir, también pudimos elegir el nombre de la plaza, se dieron diferentes opciones y ganó el nombre de Plaza Libertad. La plaza está al costado de la avenida, 25 de Marzo y San Martín, y lo que tiene la Ciudad de Federación es una planificación distinta a cualquier ciudad o pueblo que uno pueda conocer, donde la plaza es el núcleo y está todo alrededor. Acá la plaza está solita, al costado de 25 de Marzo y Avenida San Martín, o sea que no hay ninguna iglesia, ni un edificio público, es únicamente la plaza. La plaza está solita, al costado de 25 de Marzo y Avenida San Martín, la plaza está solita, al costado de 25 de Marzo y Avenida San Martín, ¡Gracias!